que tal amigos de canal 3 multivision siempre estamos acá en nuestro cemento de arte el día de hoy pues vamos a tratar de hacer en una forma tridimensional uno de los elementos que lo vamos a hacer de cemento el cual pues casi no hemos hecho trabajos en cemento pero el cemento con la arena tiene un montón de cualidades que uno puede desarrollar normalmente a veces tenemos en todo lo que es arte lo que es la elaboración de macetas pero también podemos hacer figuras de cemento ya sea de animales ya sea de plantas y también podemos pintarlas como que estudiamos haciéndola de barro o de cerámica entonces en este momento pues vamos a utilizar el duropor que el duropor pues lo encontramos normalmente así como nosotros que elaboramos el trabajo también de todo lo que son diseños ya sea de personajes animados en duropor pues siempre tenemos a la mano el duropor y vamos a tratar de hacer un molde lo que es un cactus y después lo vamos a vamos a mezclar la arena con el cemento y vamos a llenar nuestro molde el cual pues le vamos a añadir lo que son unos clavos como simbolizando lo que son los las espinas del cactus la finalidad de este proyecto es que nuestro el trabajo principal es que sirva como un porta o sea como un donde usted puede dejar sus llaves porque el problema sucede que a veces no recordamos dónde dejamos la llave entonces mientras ya vamos como decir acostumbrándonos a dejar nuestro llavero en ese puntito donde tenemos el cactus entonces cuando usted ya se recuerde de su llavero pues ya luego lo va a identificar y va a decir ah bueno lo dejé quizás en el cactus donde me está sirviendo como decir donde yo dejo mi llave entonces esa es la finalidad de este de este proyecto que normalmente tengamos algo que nos pueda también servir en nuestra vida cotidiana como les decía aquí ya tenemos ya hecho nuestro nuestro cactus ya después que lo desmoldamos que quitamos todo lo que es el duropor pues ya lo comenzamos a pintar y usamos los colores verdes un poquito verde claro y un verde oscuro y así le hacemos las venas del cactus y por último le podemos dar algunos brillos los brillos es para representación de lo que es la luz y así pues darle un mejor realce también una nota importante este proyecto ahorita nosotros no lo barnizamos pero si se puede barnizar pero hay que esperar que seque un poquito más la pintura para que no se pueda levantar o para que no se pueda desgastar nuevamente el barniz entonces como ustedes ya ven pues ya ya tenemos aquí nuestro proyecto le hicimos una base pero esta base como está fresca pues esa no la podemos quitar todavía la quitamos alrededor de unas 18 24 horas para que este proyecto pues ya esté en su totalidad como les decía siempre nuestro cemento busca crear nuevas ideas inspirar a los niños a los jóvenes y realmente la vez pasada yo les decía que el arte está en toda la vida cotidiana del ser humano puede existir arte para vender arte para hablar en público arte por ejemplo en todo el medio nosotros pues nos desarrollamos con el arte así que les deseo una muy buena noche siempre estamos acá agradecimientos al canal 3 multivisión que siempre nos da la oportunidad de poder presentar lo que conocemos lo que sabemos y así pues que cada día nosotros vamos descubriendo vamos innovando vamos investigando porque el artista tiene que estar a la vanguardia de todo lo nuevo todo lo que va saliendo entonces esa es nuestra finalidad les deseo una muy buena noche que el señor les bendiga muchas gracias